Y otra vez, Campín, la nostalgia Ya siempre estás presente, a cada instante solo pienso en ti En tu mirada, en tus labios, en tus sonrisas, en tus manos Cada parte de mi ser es tuyo, en todas formas todo tuyo soy Tuyo mis labios, en mis deseos, tuyo mi cuerpo, en mis manos Abre tu corazón, a la locura de este amor, dame tu vida Y tu piel abre tus brazos, estrechada en un abrazo Abre tu mente, abre tu ser, es un sangrito de placer Que inus de todo, que inus de todo de amor Abre tu corazón Música 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 Abre tu corazón, a la locura de este amor, dame tu vida Y tu piel abre tus brazos, estrechada en un abrazo Abre tu mente, abre tu ser, es un sangrito de placer Que inus de todo, que inus de todo de amor Abre tu corazón, abre tu corazón Música 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 Música